Hola que tal amigos, ya nos encontramos grabando un video para Grupo Imponente Y pues bueno, los invitamos a que estén al pendiente en nuestras redes sociales Próximamente, espérenlo, nuevecitos, que se viene con Grupo Imponente Los invitamos a todos a que se suscriban a nuestro canal Grupo Imponente, Eres Music Group, estudio creativo host de Cuano Producciones Y pues bueno, los invitamos a que vean este recorrido de este video Gracias por ver el video ¡Oiga compa Pedro! ¿Qué pasó compa 2? Antes de ese corrido de mis pulidos Para toda la gente pisteadora que gustan los buenos corridos Y allá del rancho, la peña, les traigo el nuevo corrido Tu ruido se ve un grito que estoy en el rancho ¡Oiga fornito! ¡Oiga! 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 Una, dos Completa Y ya recortó Bala de tres Frente, boca, pecho Una, dos, tres Levanten más las cejas Mándele un besito Va de nuevo Va de nuevo Hola amigos, me encuentro aquí con Day Esta amiga que nos está haciendo el favor de acompañarnos en estas escenas Que bueno, próximamente ya se viene para el video de Luis Pulido Seguimos grabando, seguimos grabando aquí en la ex hacienda de Ayala Y saludos para Rosy, la propietaria de acá, de este lugar Y bueno, agradeciéndole el que nos esté dando aquí un buen recibimiento Y en excepción y bueno, vamos a seguir trabajando Vamos a seguir compartiendo más cositas de Instagram Una prueba Sale, a ver, listo Listos Tres, dos, uno De mi se Solta Da vueltas, da vueltas Otra vez, otra vez, otra vez Una, dos, tres Vuelta Más, 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 más Otra vuelta, otra vuelta Ahí, ahí, ahí está Sale ratón No, man Quiero salir Yo soy la cargadora ¿Pero qué toma es? Ah, sí, sí, sí Ah, sí, 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 grabaste Lo grabaste Presenta Presenta Nuestro staff siempre Eh, no, no sé Aquí Aquí se encuentra Nuestra amiga El lore de Sandoval De repente como que se Se chive y no quiere parecer en cámara Pero ahorita sí lo logramos Ahorita, ¿qué lore qué estás haciendo? Entiendo, este Con la modelo Apoyando Apoyando, sí Ya no se da A gusto ¿Con qué te ayuda Por cierto Vamos a seguir compartiendo Y acá de este lado Mi hermano Ahí está ¿Sí? El profe de ese lado ya Se encuentra ya Que se consigue lo que trae Sí Saludotes Saludotes Por aquí la calle Y él Y pues bueno La gente que nos está acompañando Vamos a saluden Saluden a la cámara Saluden a la cámara Oiga compa Pedro ¿Qué pasó compa Jó? Antes ese corrido de Luis Pulido Para toda la gente pisteadora Que gusta de los buenos corridos Y allá del rancho La peña Les traigo el nuevo Corrido Y ahora sí Y el hijo sale de adentro Yo Yo Déjame Déjame Recuerda mi carrera Y ahora sí Podrá vencerme Yo Pues mejor Da pasos Da pasos Así Grande Así Bien Es que no Vamos a tener Soporte ¿Qué pasa si me das uno? Pues en serio Porque se vea bien Perdón Pero no es que No más le empujo Sí Empuja Uno Tres Pero cuando te dé el balazo Uno mueve la mano Como que se la mueve la pistola Ande Ay hijo ¿Exageré? No Tres Dos Uno Así es todo profe Pero no del Del que tengo malo Ya casi Llegamos a la medianoche Y seguimos Grabando Acá en la Sienda De Ayala Y pues bueno Acá Con los compañeros A ver Pásenle por acá Y bueno Pues esperamos Que sea De su agrado Esto que estamos Trabajando El corrido De Luis Pulido Espérenlo próximamente Ser Que quieren ver por ahí Este Un saludo Que nos están Como nosotros Y Espérenme Claro que Nos agradecemos Esperar Nuevas Y Apoyen Las redes Sociales Recuerden Tratamos De estar Algo Bien Para Ustedes Y Esperamos De su Gran Apoyo Claro que Si Pues yo Envío Saludos A todos Y Queremos Agradecer Igual Aquí A las Personas Que nos Facilitaron Las Instalaciones Para Llevar A cabo Este Video Y Nos Pasamos Bien Tiro A todos A los Margaritos Agradecemos También A A Toda Todos Los Delantes Del grupo Imponente Y Esperemos Que Este Video Se Agradecemos También A A De A De La Invitación Al Video Y Bueno Pues Desde Tras De Cámaras Está Dolores Sandoval Él Y Que Bueno Están Como siempre Parte De De La Producción De R C Music Group Espérenlo Pronto Y Bueno Nosotros Somos Grupo Involvente Un concepto Diferente Sí Váse Y Activen Las notificaciones Y su Buen Like